Buen día, bueno, este es un paciente que ingresa al hospital el día martes, a la siesta, a las 3, en paro ya. Venía de clínica de Anfunes, donde había permanecido internada, tuvo una primera cirugía que fue una cesárea el día viernes, fue dada de alta posteriormente después de las 24 horas y reingresa el día lunes. Sí, la paciente estaba con un tratamiento antibiótico en la clínica, estaba evolucionando bien, y el día martes, después de las 14, 14.30, que sea con un cuadro de dificultad respiratoria, después un paro respiratorio, se intuba y se traslada a la terapia, pero llega en paro. El hecho de poder decir llegar en paro, ¿qué significa? ¿Que no llegó con sus signos vitales? Con signos vitales, no llegó con sus signos vitales. ¿Ingresó a muerte a este nosocón? Sí, prácticamente ingresó a muerte. Ajá. Y no es una paciente internada en el hospital. Ajá. Doctor, bueno, eso sucedió en una clínica particular. Sí, en la clínica de Anfunes, exactamente. Todos los hechos de salud ocurren en la clínica o en el hospital, porque no hay más prestadores. ¿Algo más que agregar sobre este tema? No, nada más, es un tema que está en la justicia en este momento, se ha hecho autopsia para determinar la muerte, y es lo que se espera, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias.